¡Hola buenas! Aquí Alex y hoy os traigo por fin el vídeo explicándoos cómo subir las armas de nivel. Me lo habíais pedido un montón y he estado preparando muchas, muchas, muchas cositas para que tengáis el vídeo con todas las explicaciones, con todo lo que tenéis que saber, como siempre, he explicado al máximo detalle. Quería agradeceros también el súper apoyo que estamos teniendo últimamente, la verdad es que esto no para de crecer, así que muchas, muchas, muchas gracias a todos. Y nada, como siempre, si el vídeo os gusta y os sirve, compartidlo con vuestros amigos, dejad un buen like, suscribíos y vamos a ello. Primero os hablaré de todas las estrategias que hay para subir de nivel las armas jugando solo, que entiendo que la mayoría de gente al final este juego acabamos jugando solos, porque no hay muchos amigos que estén jugando o porque jugar con guiris y gente que no conoce, es descoordinada, tampoco vale la pena. Y luego os hablaré de la mejor estrategia que es jugando en cooperativo. El problema para eso es que tenéis que tener amigos o gente que haga exactamente lo mismo que vosotros, tenéis que coordinaros y entiendo que eso la mayoría de veces en Zombies desgraciadamente no pasa. Antes de explicaros las diferentes estrategias que hay y cómo se pueden conseguir subir de nivel de manera más rápida, creo que es importante que entendáis cómo funciona la experiencia en Zombies, ¿vale? Por eso os explicaré ahora exactamente cómo funciona, qué novedades hay en este juego, para que entendáis el razonamiento de todo lo que digo y para que entendáis vosotros también cómo funciona a la perfección, que creo que es muy importante saberlo para ver qué estrategia se adapta mejor a vosotros. ¿Cuál es el principal problema de Treyarch para equilibrar la experiencia que da en Zombies? Ya sea la del jugador como la experiencia que da por las armas. Cuando tú estás jugando online, tú puedes fijar una cantidad X que tú das a cada jugador por cada baja que haga, ¿no? Por cada baja que hagas yo te voy a dar 100 de experiencia de cada arma y ya está. Y lo puedo hacer así y lo puedo mantener fijo porque no hay ningún modo de juego en el cual tú vayas a matar a 150 personas en 3 minutos. Eso no va a pasar, por lo tanto lo pueden dejar fijo, no es ningún problema. Pero claro, en Zombies eso no es así. Tú si empiezas a llegar a rondas más altas vas a matar muchísimos Zombies en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué hace Treyarcho? ¿Qué han decidido hacer para equilibrar eso? Bueno, pues bien, en Zombies lo que hacen es aplicar una fórmula que seguramente se parece mucho a la gráfica que yo os estoy enseñando aquí. Si yo mato Zombies en rondas bajas, como hay menos Zombies, te doy más experiencia. Y como más avanzas, más Zombies aparecen, por lo tanto yo te voy dando menos experiencia por cada Zombie. ¿Cuál es el problema de la gráfica esta que os estoy enseñando? Que si os fijáis, al final de todo, la gráfica tiende casi a cero. Y eso es lo que pasa en el juego también. Que a partir de rondas altas, 30 y picos, 40, ya no ganas prácticamente absolutamente nada de experiencia por seguir matando con las armas. Es importante también que sepáis que es muy diferente subir el arma de nivel 1 a 30, ¿vale? Se sube con cierta facilidad o no es tan pesado, como a partir del nivel 30 que cuesta un montón. Y eso, la experiencia que se necesita para seguir subiendo el arma a partir de esos niveles lo hace mucho más tedioso. Por lo tanto, diferenciaremos entre las armas que necesitamos subirlas solo hasta el nivel 30 para conseguir los camuflajes y las armas que necesitamos subirlas hasta el nivel 50. Como serían los fusiles de asalto, los subfusiles, metreras ligeras, trascotiradores, etc. Sabiendo todo esto, podríamos diferenciar entre dos tipos de estrategia diferentes. Una que sería subir las armas y llegar hasta ronda 30 y en la ronda 30 dejar de jugar, ¿vale? Y volver a empezar otra partida. O otra que sería ir jugando hasta la ronda 10 y en la ronda 10 empezar otra partida. A mí el proceso este de ir empezando partidas me da mucha pereza y es una cosa que no me gusta. Pero he estado investigando y probando cosas y he llegado a unas cuantas conclusiones que creo que son importantes que las sepáis todos. Para subir un arma del nivel 1 al 30, ¿vale? O hasta el 30. Podéis hacerlo llegando hasta la ronda 30, ir jugando y ahí hacer la extracción, volver a empezar, lo que queráis. Porque se sube relativamente fácil y la diferencia va a ser poca entre ir saliendo en la ronda 10 o seguir hasta la ronda 30. Y para mí, desde mi punto de vista, es mucho más agradecido o mucho más apetecible ir jugando, llegar a la ronda 30, hacer la extracción, que cada 10-12 minutos, que es lo que tarda en llegar a la ronda 10, salir y volver a entrar. Además mi play tarda mucho en cargar las partidas. Es una estrategia que a mí no me gusta tanto salir y entrar y para llegar hasta la ronda 30 sí que me parece algo mucho más apetecible. ¿Vale? Entonces, para subir de nivel 1 hasta nivel 30, os recomiendo, si es lo que más os gusta, ir jugando hasta la ronda 30. Lo que seguro que no es eficiente es jugar más allá de la ronda 30. ¿Vale? Por la gráfica que os he enseñado antes, jugar más allá de la ronda 30 es completamente ineficiente. Entonces, sabiendo todo esto, pues podemos llegar a la conclusión de que subir las armas como escopetas, pistolas, lanzacohetes, el cuchillo, todas estas secundarias que solo requieren llegar hasta el nivel 30, es bastante más agradecido o no se hace tan pesado y no creo que requiráis de una estrategia especial aparte de no jugar más allá de la ronda 30. Eso sí que es súper ineficiente. Pero yo lo que os recomiendo es ir jugando hasta la ronda 30, salir, volver a hacer otras partidas y en 4 o 5 partidas yo creo que lo deberíais tener. Entonces, está claro que el problema no tenemos con esas armas que hay que subir hasta el nivel 50. Aún así, he encontrado esta estrategia que luego os enseñaré cómo se hace y qué necesitáis para hacerla, la cual es muy útil para los fusiles de asalto y los subfusiles. Los fusiles tácticos, algunos lo pueden realizar, las ametralladoras ligeras tienen más problemas porque el tiempo de recarga es muy lento. Entonces, necesitas armas que carguen un pelín más rápido y para quedarse aquí se hace un poco más complicado. Quedándome en esta zona, en unos 35 minutos que duró la partida, conseguí subir 3 niveles el arma, del 37 al 40. Y usando la estrategia de solo llegar hasta la ronda 10 sin activar electricidad ni nada para que sea lo máximo rápido posible, iba a un ritmo también de un nivel cada 11 minutos y pico. Por lo tanto, es prácticamente lo mismo. Pero es lo que os digo, es usando esta estrategia porque los zombies vienen muy rápido y pasas de ronda muy rápido. Si os ponéis a dar vueltas en la sala inicial o así, seguro que tardaréis bastante más y ya no será tan eficiente y entonces seguramente sea mucho mejor llegar solo hasta la ronda 10. Vale, vayamos ahora con qué se necesita para hacer esta estrategia que os recuerdo, para subfusiles, fusiles de asalto y algunos fusiles tácticos os servirá seguro. Vale, yo lo que hago es subirme aquí arriba de todo de Nacht para pasar rondas lo más rápido que pueda y voy a activar la electricidad a mejorar mi arma en Pack-a-Punch y me compro siempre puedo Deadshot Daikiri y Speed Call así puedo. Entonces, tenemos que tener esto de aquí cerrado, por lo tanto tenemos que entrar por el otro lado al edificio de Nacht y esto de aquí cerrado. Entonces, para evitar que los zombies nos vengan por ese pasillo, nos pondremos justo delante de esta columna. De esta manera los zombies nos vendrán súper ordenados, todos de cara y podremos aguantar aquí hasta la ronda... entre 25 y 30 se puede aguantar aquí, ya depende de vuestro skill y de lo bien que lo hagáis y cómo vayáis practicando. Pero hasta la 25-30 nos podemos quedar aquí y veréis que es bastante, bastante sencillo. A veces los megatones, como pasa en este clip, spawnean como detrás vuestro en la espalda. No os preocupéis, se quedan ahí bugueados. Cuando vayáis a comprar más ventajas o a mejorar otra vez el arma, pues ya os vendrán. Pero que sepáis eso es que a veces se quedan como bugueados, aparecen como ahí detrás y no son capaces de llegar hasta vosotros. Pero que tengáis cuidado que cuando vayáis a mejorar el arma o lo que sea, pues sí que va a venir. Si el megatón no aparece bugueado, os va a venir por ahí por el pasillo al final, lo único que tenéis que hacer es usar el ring of fire y eliminarlo fácilmente. Con todo esto ya sabéis cómo subir de nivel prácticamente todas las clases, ¿vale? Nos quedan las dos últimas que son un poco las más pesadas. Las ametralladoras ligeras, ¿vale? Os recomiendo intentar la estrategia que estábamos enseñando antes. Y ahí hasta que aguantéis, si aguantáis hasta menos rondas, aún así habréis ganado tiempo. Y luego pues podéis dar vueltas aquí en la zona que estoy yo ahora con el francotirador o donde os vaya bien a vosotros dar vueltas. Creo que será lo menos pesado y que no se os hará tan aburrido como jugar solo hasta la ronda 10. Pero pasemos ahora a la que es sin duda la peor clase para subir de nivel. Los francotiradores son horribles de subir de nivel, súper pesados, subirlos hasta nivel 50. Es una auténtica tortura y aquí sí que os recomiendo que hasta nivel 30 pues hagáis partidas normales o lo que sea. Podéis jugar hasta la ronda 30 para que no se os haga tan pesado. Pero del nivel 30 al nivel 50 tendréis que hacer esta estrategia de ir jugando hasta la ronda 10. A la que llegáis a la ronda 10 salís y volvéis a entrar a una partida, salís y volvéis a entrar a una partida. Porque si no es que no acabaréis nunca. A mí se me ha hecho muy, muy, muy pesado. De hecho algún francotirador aún no lo tengo subido en todo porque es que es lo que os digo. Me parece una tortura. Lo que yo hago es, no doy ni vueltas aquí, voy haciendo esta línea recta para que sea más rápido. Pero es que tardo en acabar la ronda 10 unos 13 minutos y pico que es un montón. Tampoco te puedes poner arriba en NAG, tienes que esperar a que los zombies vayan spawneando aquí. Pero bueno, lo que yo hago y lo que os recomiendo es hacer esto. Ir haciendo así esta línea recta para que los zombies se os alineen un poco. A la que podáis usar la mira de hierro que la uséis. Y sobre todo, una vez ya estén cerca del nivel 30, ir entrando y saliendo cada vez que llegáis a la ronda 10. Primero de todo, muchas gracias a Axel. Es un suscriptor que me ayudó a grabar este vídeo, ¿vale? Porque la verdad es que no tengo ningún amigo que esté jugando a zombies. Y para el vídeo era importante. Esta es la mejor estrategia para subir las armas de nivel. Jugando cooperativo. Y os voy a explicar ahora porque cuando tú juegas cooperativo, si yo disparo a un zombie y mi compañero también y por lo tanto lo matamos entre los dos. Tanto los puntos, como ahora veréis aquí, que lo hago, como la experiencia de las armas se reparten para los dos. Aquí Axel dispara al zombie un poco, lo acabo de matar yo y fijaros en los puntos. Nos cuenta a los dos los puntos. Pues igual que nos cuenta los puntos a los dos, nos cuenta a los dos la experiencia de las armas. Sabiendo esto, la estrategia que vamos a usar es muy, muy, muy sencilla. Vendremos los dos, los tres o las cuatro personas arriba de Nag, ¿vale? Aquí en el techo y simplemente nos pondremos a campear. Si os fijáis, lo que hacemos es disparar como a pequeñas ráfagas. No disparamos entero porque no queremos matar al zombie solo nosotros. Entonces disparando así a pequeñas ráfagas, lo que hacemos es que matemos entre los dos los zombies y obtengamos muchísima más experiencia que si estuviéramos jugando solos. Os recomiendo que todos llevéis Ring of Fire, no como yo aquí que llevo el velo del Ether, ¿vale? Que me lo puse mal. Pero si todos lleváis Ring of Fire y lo vais activando en momentos complicados o lo que sea, veréis que os resultará muy, muy, muy sencillo ir pasando de rondas sin ningún problema. La verdad es que es la mejor estrategia con mucha diferencia y ni yo me pensaba que la diferencia fuera tan grande. Pero hice una comparación. Hicimos esta partida con un arma que yo tenía a nivel 0 y en una partida hasta la ronda 16, ¿vale? En la ronda 16 hicimos la extracción. El arma me subió 12 niveles y medio. Me parece muy fuerte la cantidad de niveles que subió. Pero haciendo yo una partida solo, con más o menos el mismo número de bajas, conseguí que el arma me subiera solo 7 niveles. La diferencia es de prácticamente el doble. Y eso que éramos solo 2 jugadores. Si eres 3 o 4 jugadores y consigues hacer esto mejor, porque habrá más zombies y más zombies a los que tú puedes ir repartiendo balas, esto puede ser aún mucho más increíble. Vamos a hacer un pequeño resumen, que el vídeo se ha hecho bastante, bastante largo. El mejor método de subir de nivel las armas es en cooperativo y campeando aquí arriba. Es sin duda el mejor método y con mucha diferencia. El problema de eso es que necesitas tener amigos o gente que juegue y coordinarse. Segundo, acordaros de que debido a esta gráfica que os vuelvo a enseñar, subir a más de la ronda 30 no tiene sentido, ¿vale? No va a hacer que subáis de nivel vuestras armas, os va a perjudicar y vais a perder un montón de tiempo. Viendo todo esto os doy un último consejo. Lo que yo estoy haciendo ahora, o para las armas que me faltan, es subirlas hasta nivel 30. Las armas que tenga que subir del 30 al 50 las estoy acumulando todas para cuando vuelvan a sacar un fin de semana de doble XP de armas o alguna cosa así. Porque la verdad, subirlas hasta nivel 30 me parece guay. Las que quieras subir del 30 al 50 o me esperaré a que vuelvan a sacar doble XP de armas o algún día os pediré a algunos suscriptores que vengamos y nos pongamos aquí arriba a subir las armas de nivel. Porque al final si no, se hace muy pesado y es lo que os recomiendo. Del nivel 1 al 30, subirlas normal y las subís como queráis. Y luego, para subirlas del 30 al 50, os podéis esperar a que haya un fin de semana de PX doble de armas. Al final yo es lo que voy a hacer y es lo que os recomiendo también. Pero bueno chicos, ahora sí, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido, que dejéis un buen like, que os suscribáis, que lo compartáis con vuestros amigos, que les expliquéis todos los truquillos que yo os he dado y sobre todo, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.